Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero en la visión. Mi nombre es Alexia Rios Hayashi, hoy es miércoles once de agosto del año dos mil veintiuno. Vamos a comenzar hablando sobre noticias de covid diecinueve y sobre restricciones impuestas en algunos estados empezando por California. Se convierte en el primero en tomar esta decisión, ya lo había hecho ciertamente con otro tipo de instituciones, pero es necesario hacerlo ante el aumento de casos de covid diecinueve. California, el primer estado en hacer obligatoria la vacunación a todo el personal escolar. Según una orden anunciada hoy por el gobernador Gabi Newsom, los empleados de las escuelas de California deberán de vacunarse contra el covid diecinueve o someterse a una prueba semanal que demuestre que no están infectados con el coronavirus. Newsom ya había anunciado una política similar para empleados de agencias estatales y un mandato absoluto con limitadas excepciones religiosas y médicas para trabajadores de la salud del estado. Por su parte, la Asociación de Maestros de California dijo que el 90% o más de sus miembros han informado estar vacunados contra el covid diecinueve. La nueva política para el personal escolar entrará en vigencia el 12 de agosto de dos mil veintiuno. Las escuelas deben estar en pleno cumplimiento antes del quince de octubre de este año. Adolescente desaparecida en Atlanta, encontrada a salvo en Texas. Una estudiante de North Atlanta High School que desapareció el pasado cinco de agosto fue encontrada a salvo por las autoridades en Arlington, Texas. Caitlin Winchester, de catorce años, no regresó a su casa después de su primer día de clases. En la búsqueda participaron agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Atlanta. De manera oficial se conoció que un hombre identificado como André McNair, de 23 años, se encuentra detenido por el acontecimiento. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la localización de Winchester. Tramo de Cheshire Bridge Road podría estar cerrado por un año. Funcionarios de la ciudad de Atlanta anunciaron que el tramo afectado en Cheshire Bridge Road a causa de un incendio podría mantenerse cerrado por al menos un año. Las llamas, desatadas por una fuga de gas, comprometieron el puente sobre Peachtree Creek en la cuadra 2100 al sur de Woodland Avenue. Durante una reunión del Comité de Transporte de Atlanta, los expertos precisaron que las labores de reconstrucción y seguridad en esta área tomarán un largo tiempo. El ingeniero de la ciudad informó al comité que aún no hay un cronograma para demoler el puente, pero las reparaciones tomarán al menos 12 meses. Hasta el momento no se va a conocer qué ocasionó la fuga de gas. Los CDC recomiendan a embarazadas vacunarse contra el COVID-19. Los funcionarios federales de salud reforzaron el miércoles su recomendación de vacunar contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas, citando nuevos datos de seguridad encontrados, como por ejemplo, no encontrar mayor riesgo de aborto espontáneo entre las inmunizadas durante las primeras 20 semanas de gestación. Investigaciones anteriores han encontrado datos igualmente tranquilizadores para las vacunadas más tarde en ese embarazo. Hasta ahora, los centros para el control y la prevención de enfermedades dijeron que la vacuna se puede administrar durante el embarazo. La última actualización de la guía refuerza el consejo oficial e insta a las mujeres embarazadas a vacunarse. Y es que muchas mujeres embarazadas tenían el temor de que la vacuna podría afectar el progreso de su embarazo. Afortunadamente, por lo que podemos ver y las pruebas que se han realizado, esto no es así. Hay que tener mucho cuidado con los datos de COVID-19 siguen creciendo y sobre todo con los cuidados personales. Tome en cuenta lo siguiente, hasta el momento desde que inició la pandemia hemos tenido en este estado 972,513 casos de personas infectadas con COVID-19. En las últimas 24 horas se han sumado 4,362 nuevos casos. Además, hay 31 nuevas muertes confirmadas y 180 personas más hospitalizadas. Así van los datos. Ahora también tenemos que hablar sobre las vacunaciones. Hay que decir que el porcentaje que teníamos ayer lo seguimos teniendo hoy. Hay un 41% de personas vacunadas en el estado del Durazno. Esto representa 9 millones veintiocho mil quinientos noventa y seis nuevos casos. Amigos, muchas gracias por su sintonía y recuerden que pueden encontrar más información como esta a través de la visión atl punto com. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como la visión atl. Estamos en twitter, en instagram, en facebook y no olvide suscribirse a nuestro canal de youtube. Somos la visión tv. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi. Hasta la próxima.